Hola que tal amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde te encuentres, recuerda que sé Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Géminis cariño, como estás mi cascabel, como estás mi rey y mi reina, no quiero que luego yo que sé los Híkter, Híkter, Hóiter me empiecen a atacar, vale, espero que estén muy bien corazón, gracias, gracias por tu apoyo, suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante corazón. El otro punto, mi querido Géminis, yo por YouTube no estoy entregando lo que es número personal, ni estoy pidiendo lo que es número personal, tenga mucho cuidado con las estafas, vale corazón, lo único que dejo en la descripción de cada lectura es mi correo, si le interesa lo que es una lectura personal, se ponen en contacto, yo les explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo, perfecto, vale. El día sábado voy a hacer lo que es un super chat excepcional, Richard, ¿por qué? Si tú los sábados descansas, ya te voy a explicar luego del mensaje del oráculo, es para poder ayudar a los demás, cariño, vale. Ya te voy a explicar que quizá de repente te sorprende que yo estoy lo que es con una sonrisa de oreja a oreja, pero cariño, yo soy comunicador y entonces, aunque el mundo se me esté cayendo encima, siempre tengo que estar con buena actitud, porque sé que tú también tienes tus problemas, corazón, y yo no puedo hundirte, tengo que entregarte lo que es una sonrisa, cariño. Luego te voy a explicar, ¿vale? Como dicen, el luto se lleva por dentro, cariño. ¿Estoy guapo? No, Richard sí, pero tu cara no. Muy bien, corazón, vamos a continuar, vamos a ver qué nos quieren decir el oráculo. Vamos a ver, cariño, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para mi querido Géminis, corazón, que Dios universo me ayude. Dice, el yam, ¿sabes a quién me salió lo que es el yam y el yem? La otra parte me salió para Tauro, puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Tauro. Me está diciendo, corazón, de que va a haber una oportunidad para ti, un nuevo comienzo, un nuevo inicio, un regalo para vosotros, mi querido Géminis. El otro mensaje, vamos a ver, qué curioso, qué curioso, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para Géminis, cariño. Dice, fe, fe, qué bonito, qué bonito, yo creo que esta lectura está hecha para mi madre, ay, por Dios. No voy a llorar, ¿vale? Porque yo soy así, muy bien. Me dice, va a haber una oportunidad, Dios y el universo le va a estar apoyando para vosotros, mi querido Géminis. Digo mi madre, porque mi madre es Géminis también. Y sale la carta aquí que dice, próspero, la fe, no hay que perder la fe, cariño, no hay que perder la fe. Yo siempre soy de esas personas que digo, la ley de la atracción, todo lo que nosotros estamos vibrando en estos momentos, es lo que el universo luego nos va a entregar, ¿vale? Yo te soy sincero, mi querido Géminis, hoy, estos días, especialmente hoy, no quise hacer lectura, ¿vale? Porque te soy sincero, no he podido dormir bien. He estado toda la noche despierto, preocupado por lo que está pasando en mi país, en Perú. Lo que está pasando en el norte, porque en el norte está afectando mucho por un ciclón. Lamentablemente, ayer, el ciclón llegó a lo que es en mi pueblo, en San Jacinto, Ancash. Y entonces, ha hecho destrozos, ha hecho destrozos, parte de mi familia ha tenido que refugiarse en lo que es en los cerros, en la montaña, etcétera, etcétera. Un caos, ¿vale? Entonces, mi casa está en pies, gracias a Dios, no se lo ha llevado, la casa está en pies, será porque es también de concreto y todo, ¿no? Y tomamos precauciones, pero hay zonas en la parte alta en la cual hay gente que ha perdido todo, ha perdido todo, Géminis. Hay gente que, por más que a lo mejor la casa no se lo ha llevado, los techos no están hechos para una catástrofe de esta magnitud. Entonces, hay gente que en estos momentos quizás de repente no tiene ni para comer, quizás de repente, yo qué sé, se ha inundado sus artefactos, la ropa, especialmente la ropa. Entonces, mi querido Géminis, por eso que yo, y también han pasado cosas mayores que no puedo mencionar por YouTube, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque YouTube me limita, les soy sincero. Entonces, yo voy a hacer lo que es el sábado, un super chat excepcional para poder recaudar fondos. Ya a partir de hoy, ya estoy moviendo, ya estoy coordinando con mi familia para poder hacer lo que es una olla común y poder repartir también a la gente que lo necesita, ¿no? Sé que nosotros también necesitamos, pero en este momento tenemos que estar unidos, todos. Entonces, corazón, por eso que voy a hacer el día sábado lo que es un super chat excepcional. Todo lo que recaude el día sábado va a ser para poder seguir aportando, seguir ayudando, porque una olla común también cuesta. Entonces, pero si vosotros me pueden ayudar por Paypal, yo voy a dejar lo que es en la descripción de la lectura, el enlace de Paypal. Paypal. Cualquier granito de arena, cariño, es importante en este momento, ¿vale? ¿Por qué lo digo? Porque lo que yo recaude en YouTube, YouTube se queda lo que es el 30%, ¿vale? Porque es su plataforma, tienen que ganar. Paypal se queda con una minoría. Entonces, me conviene por Paypal, les soy sincero. No puedo poner por YouTube lo que está pasando porque YouTube me limita. Entonces, síganme lo que es en Instagram. En Instagram estoy como Tarot, las cartas no mienten. Estoy colgando videos de lo que ha pasado, inclusive lo que mi hermana grabó pidiendo auxilio. Y también voy a colgar cómo ha quedado el pueblo, donde yo vivo, donde yo vivía, y lo que voy a estar haciendo, el apoyo que puedo dar. Sé que no puedo hacer mucho, porque tampoco soy rico. Sé que a lo mejor me dirán Richard, y las autoridades que pueden hacer. Lamentablemente, cuando hay este tipo de eventos, cariño, todo se desborda. Podrán ayudar, pero no llegan a todos. No llegan a todos. Entonces, te pido por favor que me apoyes por Paypal. Solamente pon lo que es San Jacinto o Ciclón, ¿vale? Entonces, yo voy a saber que ese dinero está dirigido a lo que es para la ayuda, si puedes, cariño, ¿vale? Gracias y continuamos. Y como yo siempre digo, cariño, la fiesta tiene que continuar. Tengo el dolor por dentro, pero tengo que ser fuerte, porque no voy a sacar nada. Estando de repente en casa, sufriendo, o echado lo que es en cama. No voy a sacar nada. Si de esta manera, a través de YouTube, puedo ayudar, pues entonces mejor, ¿no? Mejor, cariño. El dolor está por dentro, pero yo continúo. Muy bien, corazón. Vamos a seguir. Ya sabes. En Paypal voy a poner lo que es el enlace. También estoy como tarot, las cartas no mienten. Te voy a dar iniciales. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Sígueme por Instagram y vas a ver los efectos. Me sale un cáncer. Me sale Capricornio. Me sale Libra. Me sale otra vez cáncer, cariño. Y me sale lo que es un Aries. Cariño, ¿tienes algún tipo de problema legal con alguien del signo cáncer? Uy, de verdad, ¿cómo son los cangrejitos? Los peores, sinceramente. Porque yo soy cáncer, cariño. Mentira, yo soy un pan de Dios. Te voy a dar iniciales. A ver, corazón. Pero siento que tienes algún tipo de problema legal con una persona de elemento agua. Puede ser un cáncer, pero puede ser cualquier otro signo también. Es que de verdad, estos cangrejitos. La letra R. La letra H. La letra K. La letra U. La letra N. Y la letra Q. Corazón. No ha salido la letra que tanto te encanta. Richard, ¿cuál? La letra F. Corazón. De feo y de fea. Tu ex. Muy bien. Todo lo que tú visualices en el cuenco tibetano es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar. ¿Vale, cariño? Solamente cierra tus ojitos y déjate llevar. Empezamos, corazón. ¡Gracias! Muy bien. Es muy impactante lo que he visto. Mi querido Géminis, acaba de pasar algo. Acaba de pasar algo. Yo estoy con los ojitos cerrados. Cuando uno está con los ojitos cerrados, a veces ves como que tienes como esa imagen no clara, como que algo pasa, ¿no? No sé si tú lo has sentido o lo has visto, pero justo cuando he parado con el cuenco tibetano, he visto como una imagen que pasaba por aquí. No sé si lo has visto, Géminis. Ya me lo contarás. Yo lo que he visto, Géminis, es como si tú muchas veces te pones como a mirar lo que es el cielo y ves lo que es el cosmo, cariño. Ves lo que es el universo. Veo como que posiblemente tienes lo que es una conexión con Dios, con el universo, o veo de que tú estás pidiendo algo con fe o el universo te entrega algo. Es esto, es lo que yo siento en estos momentos. Y estoy viendo también la imagen de un ángel, cariño, de un ángel. Siento, mi querido Géminis, siento que tus plegarias están siendo escuchadas. Siento, mi querido Géminis, que posiblemente Dios, el universo, los ángeles, van a tocar también lo que es tu corazón para cualquier cosa, ¿vale? El otro mensaje, cariño, he visto también muchas aves, muchas aves. He visto como cisnes. Entonces, yo lo represento como noticia, cariño, pero también lo represento como un mensaje de los ángeles, porque son plumas, son alas. Pero había muchas, había muchas. Entonces, puede ser que muchos de vosotros, Géminis, posiblemente tienen muchos seres de luz que siempre te acompañan, que siempre te guían, cariño. Puede ser el caso. Es lo que estoy sintiendo. Pero algo relacionado con el cosmos. Algo, o tú sales, tú sales siempre, yo qué sé, te subes lo que es en tu techo, o cuando estás en la calle, te gusta mirar las estrellas, te gusta mirar el cielo. A mí me pasa. A mí me pasa. Y muchas veces mi abuela, mi abuela, mamá Filo, me dice, ¿por qué miras tanto en el cielo? Le digo, no, porque quiero mirar. Siento paz. Siento tranquilidad cuando miro el cielo. En la noche, ¿vale? En el día no, porque si no me afectan mis ojitos verdes. No tengo ojos verdes. Tengo ojos color marrón claro, pero no verde. Entonces, corazón, siempre me gusta mirar al cielo. Siempre me gusta pedir, como hablar con Dios. Y siento que tú también estás haciendo esto, corazón. Esto es bonito, Géminis, porque esto es una evolución. Esto es algo como que tu corazón es puro. Tu corazón es verdadero, cariño. Y a mí me encanta. Me encanta que estés con esa buena vibra, con esa buena energía. Muy bien, corazón. Vamos a continuar. A ver. Vamos a ver, mi querido Géminis, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi querido Géminis. Que Dios universo me ayude. Vamos a ver qué me dicen. La carta del paje de bastos. Esta carta sale mucho. También me ha salido en Tauro, cariño. También me ha salido en Tauro. Vamos a ver. La carta del tres de copas. La carta del mundo o la sacerdotisa. La carta también del rey de espadas. Y cierras con la carta del ocho de bastos. Hay una persona, mi querido Géminis, que posiblemente está disfrutando tu dolor. Tu dolor o tu desgracia. Siento que a esta persona le da igual. Le da igual lo que te esté pasando. Porque fíjate muy bien. Si tú te das cuenta, aquí hay una persona que tiene una mirada muy negativa. Porque recuerda que los ojos son el espejo del alma. Y aquí hay como una ilusión. Entonces, veo que esta persona disfruta. Disfruta, quizás, de repente con lo que te está pasando en tu vida. Disfruta, de repente, con tus desgracias. Disfruta, de repente, con tu dolor. Pero, sin embargo, corazón, siento de que tú lo estás dejando todo lo que es en mano de Dios. Mira la carta de la sacerdotisa. Y mira esta ave que te había dicho. Siento que tú lo estás dejando. Y haces bien. Haces bien, Géminis. Porque Dios ve lo que es tu corazón. Haces bien. La carta del caballero de espadas y la carta del ocho de bastos. Te acordarás de mí, Géminis. Te acordarás que el tiempo pondrá todo en su lugar. Y esta persona que en estos momentos posiblemente se ríe por lo que te está pasando. O simplemente esta persona no está actuando bien. Te acordarás que un día pedirá, por favor, que tú lo escuches o que lo perdones. Mira, cariño. Mira cómo se arrodilla. Mira cómo suplica. Entonces, mi querido Géminis, tiempo al tiempo. Todo se pondrá en orden corazón. Tiempo al tiempo. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué nos quieren decir. A ver. El tarot espiritual. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi querido Géminis. Tenemos lo que es la carta de la torre. Vamos a ver. La carta del mago. La carta del rey de oros. La carta de la templanza. Muy bien, Géminis. Mira. No sé por qué siento esta lectura tan especial. Parece que fuera como una lectura bonus. Te soy sincero. Me dice mi querido Géminis. Has tenido tantos obstáculos en tu vida. O estás viviendo tantos obstáculos en tu vida. Porque tienes lo que es la carta de la torre. Muchas veces te has sentido solo y sola. Muchas veces te has sentido ahogar con ese dolor. Con ese resentimiento. Muchas personas aún pudiéndote ayudar. Pues simplemente te han dejado a tu suerte, cariño. Pero sin embargo, el mago aparece lo que es en tu vida. El mago te está diciendo. Ha llegado el momento, mi querido Géminis. Que empieces a avanzar. Que empieces a caminar. ¿Sabes qué veo, Géminis? Y me entra como un poco. Se me hace como un nudo. Debe ser también el sentimiento que tengo. Que está pasando lo que es con mi familia. Con mi pueblo, ¿no? Pero esa imagen que estoy viendo, Géminis. Es como si a ti te representara como si fueras un ángel. Pero un ángel muy joven. En tu adolescencia. Al margen de la edad que tú tengas. Siento que algo pasó. Siento que algo está pasando. Posiblemente desde hace mucho tiempo. Veo que tus alas se han caído casi todas las plumas, cariño. Casi todas las plumas. Veo que estás arrodillada. Arrodillado. Lamentándote. Llorando, cariño. Puede ser lo que es en la parte sentimental. Puede ser en la salud. En cualquier aspecto de tu vida. Pero hay un ángel que te toma de la cabeza, cariño. Y prácticamente lo asoma lo que es en su pecho. Te da lo que es consuelo, cariño. Es muy importante. Estoy viendo una virgen, Géminis. Es muy importante que pidas a una virgen. Especialmente lo que es la Virgen María. Todas las virgens son una, cariño. Pero pide a la Virgen María. Estoy viendo una virgen y estoy viendo lo que es un templo muy grande. Muy grande, corazón. Tengo una gotita aquí de lágrima. Lo siento. La carta del Rey de Pentáculos y la carta de la Templanza. Todo se va a poner en orden, corazón. Va a haber brillo en tu vida. Va a haber brillo en tus ojos. Tu economía va a mejorar. Siento que un ángel quiere ayudarte. Mira este ángel, corazón. Mira aquí la economía. Siento, mi querido Géminis, que llega un momento ya en tu vida en la cual tú ya tienes que ser feliz. Ya tienes que sonreír. Basta ya de estar sufriendo. Basta ya de estar de repente detrás de una persona. Basta de tener ya rencores también. Es verdad que te han hecho mucho daño, cariño. Mucho daño. Porque esa representación de ese ángel joven que prácticamente sus alas no tienen plumas y que un ángel mayor te consuela es porque en algún momento, corazón, has sentido tocar fondo. Y en algún momento o actualmente sientes que no puedes recuperar tu camino. Pero todo va a ir bien, cariño. Un ángel te consuela. Un ángel está contigo en estos momentos. Y la Virgen María también. Recuerda todas las predicciones que he estado diciendo. Recuerda que tú eres un ser de luz. Jesús pide a la Virgen María. Tanto para los demás como también para tu propia conveniencia. ¿Vale, cariño? Porque sé que tú tienes un corazón muy bueno. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver, mi querido Géminis. Te soy sincero, cariño. En Tauro, en Aries, ahora en tu signo. Me aguanto. Te soy sincero. Me aguanto. Pero esto que te sirva como ejemplo, Géminis. Lo que yo estoy haciendo que te sirva como ejemplo. Podemos tener un día desastroso. Podemos sentir de que el mundo se nos cae encima. Pero nunca hay que perder la fe. Nunca hay que perder la fuerza, corazón. Nunca. ¿Por qué? Porque eso, eso es parte. No podemos culpar a Dios. No podemos culpar ni a la naturaleza. Porque quizá la naturaleza nos está dando lo que es una lección también. Para cambiar cosas. Entonces, tú tienes que empezar a mirar para adelante. Vendrán momentos buenos, mi querido Géminis. En cualquier aspecto de tu vida. Tanto lo que es en el amor, en la economía. Haz como Escarlata O'Hara, cariño. Lo que el viento se llevó. A Dios pongo por testigo. Que jamás volveré a pasar hambre. Corazón, me encanta. Ay, mi querido Géminis. Estoy entregando todo de mí. Te soy sincero, ¿vale? Todo de mí. Estoy entregando porque quiero ser un ejemplo. Quiero ser un ejemplo de que hay que salir adelante. Porque, como te digo, Géminis. Me quedaría en casa llorando. Me quedaría en casa de repente echado. Angustiado. ¿Pero qué gano? No gano nada, cariño. Al contrario. Yo sé que en estos momentos mi gente me necesita. Entonces, tengo que continuar para adelante. Y quiero que esto también lo tomes como ejemplo, corazón. La vida tiene que continuar, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño. A ver las características. Que Dios Universo me ayude. Yo creo que estás llorando más tú que yo. Ay, cariño. Yo sé tu corazón cómo es. Tú tranquilo, tranquila, ¿vale? Tú tranquilo, tranquila. Vamos a ver. Apóyame por Paypal, por favor. Tú solamente pon San Jacinto o Ciclón. Todo lo que yo recaude va a ser para ayudar, cariño, ¿vale? Sígame en Instagram, arroba tarolas cartas no mienten. Y ahí estoy colgando videos. Ahí voy a colgar fotos porque aquí en YouTube me limita. La carta del emperador. Posiblemente muchos de vosotros, mi querido Géminis, están lidiando con una persona que puede ser el signo Tauro, ¿vale? O simplemente esta persona tiene lo que es un cargo importante. Puede ser tu jefe, tu jefa, etcétera, etcétera. Esta persona veo que le gusta vestirse con colores muy vivos. No está como yo. Espero que me digas que estoy guapo al menos. Súbeme los ánimos. Es que de verdad, Géminis, no me botes veneno, que estoy sensible. Me dicen, esta persona puede ser mulato, mulata, o puede ser que tenga lo que es el cabello muy corto. La carta del rey de bastos. Cariño, te encantan los hombres duros. Te encantan las mujeres duras, cariño. Más me pegan, más lo quiero, Richa. Masoquista eres, masoquista. Esta persona puede ser mulato o mulata, o está muy bronceado o muy bronceada. Es muy atractivo, muy atractiva. Está cabello rapado o cabello corto. Puede ser que tenga lo que es tatuaje también en algún lugar de su cuerpo. Tranquilamente puede ser un Leo, aparte del Tauro. Oye, de verdad. La carta del seis de espadas. Para muchos de vosotros posiblemente hay una persona que quiere dejar todo. O simplemente, corazón, muchos de vosotros, mi querido Géminis, me dice, Richard, quiero empezar otra vez en mi vida. ¿Sabes qué siento, Géminis? Siento que muchos de vosotros quieren apostar por su felicidad. Ya haces bien, cariño, pero trata de planificar todo, ¿vale? No actúes con el impulso. Trata de planificar todo. Me dicen, puede ser que muchos de vosotros son de piel blanca, cabello negro, o puede ser castaño rubio, natural o pintado. Pero piel blanca, me dice. Siento que muchos de vosotros, corazón, quieren hacer un cambio en vuestras vidas. Vamos a seguir. La carta del rey de espadas. Te molesta un poco la indiferencia de una persona. O a lo mejor de repente te gustaría que esta persona entienda de que tú no eres su enemigo o su enemiga. Puede ser cualquier signo, aunque me diga rey espadas. Veo que esta persona, corazón, a pesar que a lo mejor de repente vosotros han roto algún tipo de comunicación, contacto o las cosas no están muy bien entre ustedes, esta persona aún te piensa, aún te recuerda. Sé que esta persona está un poco a la defensiva. Se siente un poco dolido o dolida. Pero sin embargo, corazón, tú estás en su mente. Tú estás en su recuerdo, mi querido Géminis. Gracias, cariño. Gracias por tu apoyo, ¿vale? Este, apóyame también viendo lo que es la lectura. Míralo dos veces, tres veces, el comercial completo. Es muy importante, corazón. Porque aparte de vuestras ayudas, para aquellos que puedan, cariño, yo también voy a ayudar de mi parte. Entonces, te pido, por favor, o ve o recomienda a otros canales. Si hay alguien de repente de Chimbote y que pueda ayudar lo que es al pueblo de San Jacinto, lo que es también lo que es en la zona de mi barrio, Solidez Alto, y más arriba hay otro barrio, o buscar las personas que necesitan también hacer un censo o algo, sería de gran ayuda, ¿vale? Para aquellos que están cerca de lo que es en Chimbote, Ancash, Perú, sería bueno el pueblo de San Jacinto. San Jacinto. Hay una industria muy importante ahí. Muy bien, cariño. Bendiciones. Gracias por su apoyo. Nos vemos. Hasta la vista. ¡Gracias por ver el video!